En fin de semana decidimos salir a explorar Tulería, un lugar peculiar conocido por sus waffles en forma de nepes, pero lamentablemente el local estaba cerrado. Pero no nos dejamos desanimar y buscamos otra experiencia única. Descubrimos una tienda que vendía patos de goma temáticos para todos los gustos. Estos patos son increíbles. Desde España siempre quise tener uno así. Tienen diseños sorprendientes. Entonces escogí una mariquita porque son mensajeras de buenas noticias, éxitos, positividad, salud y romances. La mariquita trae buena suerte. También porque es carnívola, como yo, y se alimenta de polgones y otras plagas de las plantas. Como un significado que la mala gente hay que sacar provecho y no que ellos se sacan provecho de ti. Mi hijo compró un patito tipo estatua de libertad de Estados Unidos y no sabía por qué. Solo porque llamó la atención. Después fuimos a comer ceviche a un restaurante peruano, donde nos atendió un garzón cubano e entablamos una bonita conversación sobre temas de inmigración, oportunidades y objetivos. ¿Y tú? ¿Cómo pasaste tu fin de semana? Cuéntame en los comentarios.